Hola, en este tutorial vamos a ver los distintos parámetros de los que disponemos en la pestaña avanzado de la configuración de las plantillas desarrolladas con el framework entry en los packs de webempresa. Estamos en la configuración de la plantilla y vamos a la pestaña avanzado. Aquí tenemos una serie de parámetros que vamos a revisar. En el tipo layout podemos elegir entre una opción responsive que lo que hace es adaptar los contenidos automáticamente al espacio disponible. Veamos por ejemplo que los widgets se han organizado para que se vean correctamente en todo tipo de dispositivos. Esta es la opción recomendable. Si por algún motivo queremos escoger un ancho fijo, puede ser de 1200 o 960, por ejemplo elijo la opción 960, guardo los cambios y vamos a recargar la página. Si ahora hacemos la ventana más pequeña, vemos que los contenidos no se comprimen. Nos aparece una barra de scroll que tenemos que deslizar si queremos ver el resto de la web, pero ocuparía siempre el mismo ancho. Como he dicho antes, lo recomendable es siempre responsive. La opción modo mantenimiento bloquea el acceso al frontal del sitio web a usuarios no autorizados y podemos mostrar el frontal con un mensaje personalizado que podemos modificar. La transición de carga lo que nos hace es generar un efecto de la carga de las imágenes y no deja de ser más que un efecto visual que no es necesario tener activado si no lo queremos utilizar. La opción de mostrar contenido, activar o desactivar, hace que podamos mostrar la parte principal de la web, por ejemplo en el blog, es esta parte de aquí, todo lo que no son widgets. Si lo desactivamos y guardamos los cambios, vamos a recargar la página y vemos que ahora no cargaría la parte correspondiente a los contenidos. Hay que tener en cuenta que eso está pensado para tener una página de inicio solo con widgets, es decir, que no cargue la parte de los contenidos y tendríamos que tener una instancia de la plantilla para esa parte en concreto y otra instancia de la plantilla para el resto de la web. Si en lugar de esto la hacemos con la opción de mostrar main body, si ahora desactivase, salvamos, vamos a la plantilla, recargamos y lo que hace es que no se muestre ni la zona de contenidos ni los widgets del lateral. Resumiendo, si utilizamos la opción de contenidos es solo para la zona de contenidos y la opción de main body es tanto para los contenidos como para los widgets que se muestran en el lateral del contenido. La opción de soporte RTL sirve para que la página se pueda utilizar en formatos de escritura de derecha a izquierda, por ejemplo, en escritura árabe. En principio lo podemos dejar activado aunque si no lo usamos no pasa nada por dejarlo activado. La siguiente opción, desactivar autopárrafos, permite quitar el filtro de WordPress responsable de envolver el contenido con la etiqueta P de párrafo de forma automática. Esto puede ser útil cuando se crea un contenido complejo. La siguiente opción, que es desactivar texturizar, deshabilita algunas transformaciones de texto como comillas para contenido y comentarios. Esto puede ser útil, por ejemplo, para colocar código dentro del sitio web. La opción Selectivize es interesante. Se puede dejar activada y sirve para añadir una serie de estilos CSS adicionales para conseguir una mayor compatibilidad con Internet Explorer 8 u otras versiones anteriores. Hay que tener en cuenta que estas plantillas están realizadas con tecnologías recientes como HTML5 o CSS3 que no son todas compatibles con Internet Explorer, sobre todo las versiones antiguas. Se podría activar esto para intentar conseguir una mayor integración con esas versiones del navegador y un mayor parecido con el resultado final. Por último, tenemos la opción de compilador LES, que es un sistema que genera estilos CSS de forma dinámica. En principio, se podría dejar como está. La opción de compresión CSS lo que hace es comprimir los estilos CSS para disminuir los tiempos de carga. Y el resto de los parámetros, en principio, no hay que hacer nada. En este caso, de que vayamos aplicando cambios y no veamos estos cambios aplicados, podemos pulsar en Limpiar caché o incluso en el botón de Clear caché que tiene la propia plantilla.